No te necesitas que también te escucha Aquí estoy yo Aquí estoy yo Cuando ya estés cansada de estar en mano una y otra vez Y quieras ver tu cuerpo, con tu cuerpo no pides que Y quieras ver tu cuerpo, con tu cuerpo, con tu cuerpo, con tu cuerpo Aquí estoy yo 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 Díscame Cuando me escondas de tienes ganas de que te haga un sentido Y te estoy yo Aquí estoy yo Cuando te aburras de tanta fiesta estará mi voz Díscame No te necesitas que tienes fría más No te necesitas que tienes fría más Cuando ya estés cansada de estar en mano una y otra vez Y quieras ver tu cuerpo, con tu cuerpo no pides que Aquí estoy yo 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 Aquí estoy yo, aquí estoy yo, 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 aquí estoy yo Vem, buscame 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 Cuando me ocupo en las horas, trabajo en las horas esperadas Viento beings Buscame Por que nada más Por que nada más Por que nada más En tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame en placer Por que nada más 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 En tus besos Del cual nunca Me juraré Amor Cállate Me sigo tú, me salto a mí Me guardo tu amor El entero Hasta escuchar tus ojos Verde entre mis brazos Me siento Casi Me guardo Ya son las horas Cuando Uyente Amor Me vuelvo Espérate Un momento Oh Llévate 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 Quiero más en tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Para que nada más Será Amor Te placer Quédate Amor Ya conmigo Si es así Es un beso El amor Nunca me curaré Soy adicto a tu boca, a ponerle a tu boca A tus ojos y suelo, a tu risa y su pelo A tu forma de ser Adicto a tu querer Amor que te quiero Quiero ser Quiero más en tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor para que me deshacé Amor que nadie Quien a nadie Desearte si es un visión Igual nunca te curaré No va el calentón y quédate No va el calentón y quédate Gracias por ver el calentón y quédate Ya no sé lo que hago Amor Ay, sin tu color me siento tan feliz Y aunque te quiera tener a mi lado y tú quieras sentirla junto a mí La realidad es que yo sé Y yo sé Que estés donde tú Que estés donde tú Que estés donde tú Que estés donde tú Yo te llevo aquí conmigo Oh, no quiero En cada lití, en cada dios se lo has dicho La gente me va pensando, nunca, nunca la nativo Yo, no, no, no quiero vivir contigo ¡Ay! ¡Besame! 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 Que en la noche ya te vienes ni de mí Sé que tienes muchas dudas Yo me encargo de que dejen de existir Y aunque te quiera tener aquí a mi lado Y tú quieras sentirlo junto a mí La realidad es que yo sé Ay, yo, yo sé Que estoy esperando en ti Estoy donde esté Yo lo que llevo a mí contigo Oh, no te vas a mentir Ay, pero adiós, él no ha dicho Estoy donde está Oh, no te vas a mentir En cada latino Yo Yo Estoy contigo Black ¡Gracias por ver! 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 El tema de la próxima canción es que hay que vivir su vida, vivir su sueño, ¿de acuerdo? Vivir tu vida, vivir tu vida. El tema de la próxima canción es que hay que vivir su vida. El tema de la próxima canción es que hay que vivir su vida. El tema de la próxima canción es que hay que vivir su vida. El tema de la próxima canción es que hay que vivir su vida. El tema de la próxima canción es que hay que vivir su vida. El tema de la próxima canción es que hay que vivir su vida. El tema de la próxima canción es que hay que vivir su vida. El tema de la próxima canción es que hay que vivir su vida. La próxima canción es que hay que vivir su vida. La próxima canción es que hay que vivir su vida. La próxima canción es que hay que vivir su vida. La próxima canción es que hay que vivir su vida. La próxima canción es que hay que vivir su vida.